Sí, claro que sí, claro que sí, estamos aquí todos activos, mira. Vamos aquí, ¿quién quiere ser millonario esta noche? Vamos aquí con el participante que lleva por nombre... Trejo Wilfrido. Trejo Wilfrido. No sé, Trejo, ¿tú eres verde? Sí, es Caraca. Caraca Petare. Ah, entonces Petare, ¿tú eres? De Caraca, Mungolico. No, es tu nombre. Ah, mi nombre. Trejo Wilfrido. ¿Te viste calza? ¿Y tú eres de dónde, menor? De Caraca Petare, Maldito Sordo. No, chavo, mira, voy así, chavo, ¿qué le pasa? Maldito Sordo. No sé, imbécil, chavo, por el gajo. Como más huevo. Bueno, te va a hacer la primera pregunta, menor. Como más huevo, sordo. Claro, ¿qué es lo que es? Como más huevo lo que es, chico. Gajo. No salió esta mierda. No salió esta mierda. No salió la primera pregunta. Cállate, menor. Bueno, dice así. ¿Quién es? ¡Cállate, diablo! Dice. ¿Qué pasa, menor? Que te calles, chavo, que te va a hacer la pregunta, dale. ¿Quién apuñaló a cuatro personas en la fiesta del cielo? Opción A Yo Tú No, yo no Opción A, yo Perfecto Opción B, Shakira Maldito sordo Que tú te hicieras Shakira, no Maldito sordo, imbécil Opción C, oye 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 Jorge 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 Oye, esa chavota no se va a pronunciar a él Jorge, mamagüeo Es mierda Cállate, diablo Escucha más bien, cállate Opción D Usted ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Aquí dice usted, imbécil? ¿Aquí dice usted? Haga caso, no joda Mamagüeo sordo Mamagüeo sordo, ¿qué es usted? Escuchando claramente fuerte, menor Para claro, ¿qué es lo que es? Esa pregunta está difícil Mira que yo estoy pim, pum, pan Cállate, mamagüeo, no me vas a pensar Cállate, ya no tú Mamagüeo Respóndeme Esta pregunta está difícil ¿Quién era puñalío? No ¿Quién chuzó? ¿Quién chuzó a cuatro personas? ¿Quién chuzó a cuatro personas? ¿Quién haces la pregunta? ¿Quién chuzó a cuatro personas en la fiesta de chelo? ¿Quién es chelo? ¿Quién es ese mamagüeo? No se puede, puta, pero opcional Yo Ah, ya va, ya va Yo ya entendí eso, yo ya lo entendí Váñala, váñala, lato, chamo Si yo... ¿Quién me cortó esta cuara, me cortó esa mierda, chamo? Ay, mamagüeo, que ya tengo chile, quiero chile de la respuesta La tengo La tengo La tengo, la tengo en la punta de la lengua Mamagüeo 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 sordo ¿Quién apuñaló? Si yo digo yo Es usted ¿Y si yo digo usted, soy yo? O sea, en vez, si te llamaba la boca de la cara ese día Ah Entonces... Entonces yo me voy ya por la respuesta Bueno, te repito Te repito Cállate Te va a hablar, menor No te escucha No te hablas Bueno Tienes tres cómodines, mi pana Tienes tres cómodines Pero escucha bien, no digaslo, cállate No te voy a decir aquí, mire La primera... ¿Ves cómo viene? 50 a 50 Ah, yo quiero eso, yo quiero ese ¿Cuánto vale el saliente? Saliente es gratis, chavo, es ser inútil, pana Ah, gratis La segunda opción Segunda Un mensaje, tres de unos amigos No sabes que estoy con ni su madre ¿Cómo que de esto? ¿Entonces le caen el saldo para llamar, imbécil? Mamá huevo, no tiene ninguna pichita más ¿Aquí usted qué cree? ¿Que usted trabaja un chaval? Ah, ya, ya, ya No hace comodines, mamá huevo Ah, claro, pero qué Otro comodines Mamá huevo, son La audiencia La audiencia ¿La audiencia? Así que está pelado ahí No, yo nadie 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 ¿Sabes por qué? Porque imbéciles como tú hacen que este programa hace una mierda, chamo La audiencia Accedan con su madre La acción es Jorge Jorge La acción es ese man Jorge Jorge ¿Estás seguro? Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento Esa es mi verdad Cien por ciento Jorge Cien por ciento Seguro Seguro Segurísimo Respuesta definitiva Mire, ya, porque te pueden quedar por esa respuesta Respuesta definitiva Te pueden quedar por esa respuesta Respuesta definitiva Que se echen malo, se echen malo Vamos a comer Jorge, por la mamá huevo, chico Bueno, entonces dice Opción A, yo Maldita sea JOLI, el huevón Soy tu mierda Me está insultando que ese nombre es Jorge Me está insultando ¿Verdad? JOLI, el huevón Chamo, te dieron el arrastro, chamo Esa es buena respuesta Te dieron el arrastro, chamo Se dieron la cara, chamo Cuatro cuadras no es mucho Pero cuesta, rojo Cuesta, mira, mira Bueno Tú me dices que es la opción O C O C O C, O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C No, yo no Yo no la sé Usted la sabe Yo la sé Pero yo no la sé Por eso La C no La D La D, aquí no aparece la D Es joder, rojo Aquí dice Yo Opción A B Shakira Opción C O C Y opción D Usted Chava Usted 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 es usted, ¿no? No Y yo soy yo No Pero si yo digo yo Entonces es usted No Yo no soy yo Pero que ni usted ni yo fueron Fueron Jorge, fue Jorge Fue Jorge Fue Jorge Seguro, chamo Seguro Mira que ese chamo es multa, hermano Seguro, no me acuerdo Fue Jorge Y termino Bueno Ha sido El participante ganador de todo Yelquero Porque el cacao le pegó la respuesta Jorge ¿Y cuál? Sí, Jorge Ese mamagüevo, ese mamagüevo fuego Que cachulo, mi Sí